Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero hablar acerca de esta pista, de esta pista control remoto en la cual aparecen dos personajes de Transformers los cuales se llaman Natron y Freezone, que son precisamente, esta pista y estos Transformers son precisamente del año 1985 o sea del segundo año de existencia de Transformers, de la franquicia Transformers y también es del año de la segunda temporada de Transformers G1 y bueno, de hecho son, de hecho si se vendieran estas pistas, si se vendieran estas pistas hoy en día costarían ya, serían súper caras costarían como 20 mil dólares o algo así, algo equivalente aquí en Chile como 18, algo equivalente acá en Chile si se da cuenta, si se, si se tiene en cuenta la inflación serían, serían como 35 mil pesos chilenos y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver la pista, bueno, bueno acá podemos ver a estos dos Transformers de estos dos autitos de pista, de estos dos autitos de autopista que como sabemos los dos son Transformers son dos Formustan, uno de color blanco con azul y el otro uno rojo con blanco, naranja y amarillo bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a estos autitos convertidos precisamente en robots como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo brillando a la oscuridad bueno, y acá podemos verlo, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta autopista de Transformers y bueno, y acá podemos verlo, bueno acá podemos verlo modo vehículo como sabemos son dos Formustan y son, y podemos ver cómo se transforman aquí como ustedes pueden apreciar y bueno, y podemos ver que está precisamente en italiano o sea, proviene del mercado de Italia precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver estos dos autos estos dos autos, precisamente estos dos Formustan que obviamente son estos dos Transformers que se llaman Frizon y Frizon y Natto bueno, y acá podemos ver uno de ellos, por ejemplo en este caso el autito rojo convertido en robot bueno, y acá podemos ver, bueno, por debajo podemos ver al Transformer blanco y al rojo visto desde la parte arriba bueno, y acá podemos ver en primer plano estos dos, estos dos Transformers precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver la pista armada con los dos Transformers el rojo y el blanco en la pista y podemos ver acá a medio abierto el empaque, la caja de esta autopista y bueno, y acá podemos ver precisamente a esta misma autopista armada y con los dos Transformers, el rojo y el blanco entre sí bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles de este juguete clásico y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao